¡Adelante, francesa! ¡Fuerza, dinosaurios! ¡Fuerza, dinosaurios! Nojo y negro son colores, color de los vencedores Nojo y negro son colores, color de los vencedores ¡Adelante, francesa! Equipo de mis amores ¡Adelante, francesa! Equipo de mis amores ¡Vamos, vamos, dinosaurios! Equipo chukis aqueño ¡Vamos, vamos, dinosaurios! Equipo chukis aqueño ¡Adelante, francesa! Equipo de mis amores Adelante Fancesa, equipo de mis amores Alentados por su hinchada, todos se encuentran en cancha Alentados por su hinchada, todos se encuentran en cancha Decididos a ganar ante cualquier contrincante Decididos a ganar ante cualquier contrincante Decididos a ganar ante cualquier contrincante Adelante Fancesa, equipo de mis amores 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 Alentados por su hinchada, todos se encuentran en cancha Alentados por su hinchada, todos se encuentran en cancha Decididos a ganar ante cualquier contrincante Decididos a ganar ante cualquier contrincante Adelante Fancesa, equipo de mis amores 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 Gracias.